COIN ha registrado desde las 12 de la noche del pasado miércoles y hasta esta misma mañana a las 8, 250 litros de agua por metro cuadrado. Durante toda la jornada de ayer la lluvia fue constante e intensa por intervalos y el ayuntamiento de COIN mantuvo activo el nivel de emergencia municipal. No obstante, las precipitaciones no causaron grandes daños al margen de negaciones de calles, de alcantarillado y de algunas carreteras por la acumulación del agua y del granizo, sobre todo por la mañana. También se produjeron cortes de luz y de agua y se vieron afectados cultivos y explotaciones ganaderas del término municipal. Hoy la consejera de Desarrollo Sostenible ha visitado COIN para hacer un balance del paso de la borrasca Gloria por la localidad. Se han visto afectados fundamentalmente todo lo que es la zona agraria, ha habido granizo, ha habido lluvia contundente y bastante abundante y lo que estamos viendo en estos momentos fundamentalmente al principio de la visita, de la llegada, es como las actuaciones que se realizan de restauración ambiental funcionan y por tanto tenemos que hacer más ahínco en restauraciones ambientales que llevan décadas sin hacerse y que por supuesto la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, así lo ha mandatado para que se hagan en todas las zonas que tienen dificultades y en este caso van a tener, van a seguir teniendo dificultades debido al cambio climático y las circunstancias que nos están acaeciendo últimamente. Después del mediodía de ayer en el que caían 44 litros entre las 12 y la 1, las horas de lluvia más intensas fueron las 4 de la tarde con 25 litros y las 11 de la noche con otros 20 litros. Las fuertes precipitaciones también estuvieron acompañadas de un importante aparato eléctrico. Los ríos del municipio aumentaban notablemente sus cauces superando sus niveles habituales en algunos puntos e imposibilitando el acceso de vehículos por algunos caminos pero sin causar incidencias importantes. El alcalde de Coín ha manifestado hoy a la consejera la preocupación del consistorio con una realidad que se ha venido repitiendo en los últimos años de forma recurrente con importantes avenidas de agua en el entorno de Coín. Tuvimos grandes daños en octubre de 2018, en septiembre de 2019 también tuvimos más de 200 litros por metro cuadrado y precisamente ayer ya en enero de 2020 pues cayeron 244,4 litros en 24 horas y en concreto en una hora porque cayeron más de 40 litros que son los que principalmente ocasionaron los mayores destrozos. Principalmente han habido destrozos a nivel agrícola, hay muchísimos cultivos que se han deteriorado, estamos hablando de aguacate, de cítricos, explotaciones ganaderas y también muchos destrozos en caminos rurales y en el municipio pues motivado principalmente al granizo que principalmente es el que más daño ha hecho, bloquearon como no la rejilla de evacuación de agua y eso provocaba pues el aumento del nivel en las distintas calles del municipio con los distintos arrastres de barro, de piedra, etcétera, etcétera. En cualquier caso el primer edil ha destacado que la actuación de limpieza acometida recientemente en la cuenca del río Nacimiento ha sido decisiva para evitar daños mayores. Quiero aprovechar para agradecer algo que si no se hubiese hecho por parte de la Junta de Andalucía hubiese provocado unos daños muy graves en nuestro municipio como es la limpieza del río Nacimiento. El río Nacimiento es el río del que se abastece principalmente nuestra localidad que está por encima a nivel de cota de elevación por encima del pueblo que hace escasamente un mes se limpió por parte de la Junta de Andalucía y que gracias a esa limpieza pues ese agua no ha accedido directamente al pueblo que se ha provocado además de muchísimos daños materiales a lo mejor algunos de otros daños personales que hubiesen sido bastante más graves por supuesto. La policía local recibió varios avisos vecinales por anegaciones de agua en arquetas viviendas y locales la caída de un muro y también acometió medidas de prevención como el corte del camino de los callejones, la carretera de Mijas, la avenida de Fungirola y la carretera de Guaro. Está por desprendimientos de tierra. Por otra parte la consejera ha informado de que los equipos técnicos acometen en estos días la evaluación de daños en Coini en el resto de municipios de la comarca del Guadalhorce y que la próxima semana estarán en condiciones de facilitar datos más precisos sobre las consecuencias de la tormenta en la zona. La comisión técnica de desastres naturales el día de ayer la viceconsejera y el equipo se reunieron, están evaluando los daños, los técnicos de la OCA en este momento están también evaluando los daños en esta zona. El director de producción agraria está con nosotros y también se lo agradezco que está también desarrollando ese trabajo a lo largo y hecho de toda Andalucía y por tanto el lunes tendremos ya más datos de la afección en la zona del Guadalhorce. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso de riesgo amarillo por lluvia y tormenta hasta mañana sábado a las 6 de la tarde con una posibilidad de entre un 40 y un 70 por ciento de que se produzcan acumulaciones de agua de hasta 20 litros en una hora y de 50 en 12.